¿Dónde se dirige usted, señor Samar? A Guasarca, Alanda, Matamoros, Querétaro. Llevo a mi hermano y mi esposa y un hijo. ¿Un hijo? Soy chofer de limpio líneas de luz. Líneas de luz. Ajá. Ah, muy bien. Platíquenos allá, ¿cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? No, pues te pone bueno. Sí se pone bueno. El ambiente, todo, todo está tranquilo. Todo. ¿El clima, cómo está por allá? Ah, el clima está frío, ahorita está bajo cero. Ah, bajo cero. Ajá. ¿Ya cuántos años tiene usted viviendo allá? Allí llevo cinco. ¿Cinco años ahí? Lo que pasa es que yo era migrante, antes me iba, empecé de Arizona, todo, Florida y todo acá por el Atlántico, el Atlántico, toda esa zona de Georgia, North Carolina, Sur hasta Nueva York, allá por Maine. ¿Hace cuántos años usted cruzó para allá? El 79. El 79, pero cruzó por el río o por dónde? No, no, por el desierto de Arizona. El 2008, el 2008 arreglé. ¿Su familia es allá? Están todos arreglados y tengo tres ciudadanos también, chamaquillos, que les arreglé. Órale. ¿Algo más que nos platique? ¿Qué lo motivó irse para allá? ¿A Estados Unidos? Sí. La crisis económica de México.